Ahí está, listo, ahora sí lo van a poder ver Aquí, el primer semestre, les voy a decir las materias Cuenta, bro, cuenta, ja, pobre, yo tengo 5 euros, lo único que mi padre me los dio Vean aquí, álgebra, cálculo y geometría analítica Química, fundamentos de física, fundamentos de programación Álgebra lineal, cálculo integral, mecánica, redacción y exposición de temas de ingeniería Estructura de datos y algoritmos 1 Probabilidad, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales Cultura y comunicación, estructura de datos y algoritmos 2 Programación orientada a objetos Después, fundamentos de estadística, electricidad y magnetismo Análisis numérico, matemáticas avanzadas, estructuras discretas Y después, pasando al cuarto semestre, ahora sí viene lo chido Que es estructura y programación de computadoras Dispositivos electrónicos, lenguajes formales y automatas Señales y sistemas, ingeniería de software Pero es que, por ejemplo, para este tipo de cosas Por ejemplo, señales y sistemas Ya tienes que haber cursado matemáticas avanzadas Y ya tienes que saber electricidad y magnetismo O sea, ya tienes que saber varias cositas Que a lo mejor por tu cuenta Sería muy difícil que las encuentres O sea, digo Si tú me dices, oye, ¿qué te enseñan en la universidad Que no estén en los libros? Nada, nada O sea, todo lo que te enseñan en la universidad Lo puedes aprender en los libros Pero, por ejemplo También yo hablo mucho de esto Es que si yo ya tengo a un profesor Que me puede explicar en corto algo Por ejemplo Un profesor de ecuaciones diferenciales Oiga, profe, este Ya estudias por tu cuenta y todo Pero El profesor tiene esas mañas también Por ejemplo Oye, este ejercicio ya lo vi Que en el libro se hace así Y el profesor dice Ah, sí, se hace así Pero Yo con haber hecho mil ejercicios de esto Sé que Existe de esta otra manera Y así puedes llegar al resultado más rápido Y, o sea Y te cortas un buen de caminos Y un buen de procesos y todo Bueno, a ver Estructuras de programación de computadores Dispositivos electrónicos Lenguajes formales y automata Señales y sistemas Ingeniería de software Después Sistemas operativos Diseño digital moderno Bases de datos Circuitos electrónicos Administración de proyectos de software Después Finanzas en ingeniería y computación Diseño digital BLSI Después inteligencia artificial Compiladores Sistemas de comunicaciones Introducción a la economía Optativas de ciencias sociales y humanidades Microcomputadoras Computación gráfica Interacción humano-computadora Ética profesional Redes de datos seguras Organización y arquitectura de computadoras En noveno semestre Fundamentos de sistemas embebidos Sistemas distribuidos Optativa de campo de profundización Aquí puedes escoger las de Los que están aquí abajo Ahorita las vemos Recursos y necesidades de México Y aquí el décimo semestre Es optativa de asignatura De campo de profundización ¿Con qué libro de cálculo Aprendiste bien, bro? Yo la neta Aprendí cálculo chido Con el Stuart Y con Con videos Es que los libros Están chidos Ya cuando quieres ir Más allá Pero por ejemplo Yo aprendo muchísimo más Rápido con Con videos Y así no entiendo algo En el video Ahora si me voy a los libros Pero yo diría que Una aproximación Rápida En los libros Porque igual Lo mismo que dije De los profesores Puede que en el libro Te explique No pues La derivada Es esto Que lo otro Que lo otro Que lo otro Esto Y los procedimientos Para por ejemplo Para el gronskiano Para sacar el gronskiano Que esto es de Ecuaciones diferenciales O para determinar La linealidad entre ecuaciones El gronskiano En los libros Se ve horrible En los libros Se ve Lo que estábamos viendo Ahorita En el directo anterior Se ve horrible En los libros Pero si pones un video De como sacar el gronskiano Te dice Ah pues mira Sacas la primero Las diferentes ecuaciones Sacas su primera derivada Después de eso Sacas su segunda derivada Y de eso Sacas su determinante Y ya Ah orale Y en el libro Te decía un chorizote enorme Entonces si no le entiendes A los libros Y todavía Puede que te sea Muchísimo más fácil En los videos Que te lo facilitan Muchísimo más Pero si O sea A ver Aquí en el iPad También tengo Tengo algunos libros De cálculo Pero son ahorita De vectorial Que es la materia Que yo Pero Por ejemplo El Larson El cálculo De varias variables Pero el Stewart Creo que el Stewart Tiene Tiene varias Bueno vean Aquí lo tengo Se los voy a compartir Debería de verse Ah aquí está Vean Aquí está Este es el Stewart Pero este Es el de Cálculo de varias variables Según yo Tienen varias Tienen por ejemplo Cálculo de una variable Y así Pero este Este está completo Igual te explica mucho Pero igual En los libros Hay un chingo de temas Que por ejemplo Puede que en tu plan De estudios No los uses Por ejemplo Yo sé Que el cálculo vectorial No lo voy a utilizar Pero yo sé Que el álgebra lineal Si la voy a utilizar ¿Por qué? Por mi carrera Pero el cálculo vectorial Un ingeniero civil Si lo voy a utilizar Muchísimo más Que yo Que soy ingeniero En computación Y ya después De dos semestres ¿Cómo aprendiste Mejor presencial O en línea? Por ejemplo Las materias de De programación Y eso En línea En línea He aprendido mejor Pero también depende Del profesor Es que yo he tenido Un muy muy buen Profesor De programación De estructura De datos De algoritmos Y es muy bueno Este está muy bueno Pero siento que es El mejor Que el de Larson Sí Y el de Larson Pues es el otro Que tengo acá Vean Por ejemplo Aquí estaba Checando esto A ver Voy a ir Hasta el principio Y vean Este es el cálculo Dos Este es el Larson Ahí está Cálculo de varias variables Pero bueno Siguiendo lo del plan De estudios Pero sí Presencial o en línea Aprendí más En las materias Es que Yo en línea No lo estaba utilizando bien Apenas ahorita He estado utilizando bien En línea El que por ejemplo Ahorita tengo clases A las 7 de la mañana De ecuaciones diferenciales Y es como Ah que hueva Pero como el profesor Graba su clase Y la sube a Classroom Entonces es como Ah ahora le puedo Puedo entrar O no entrar Porque no pasa lista Pero como la clase Está grabada Y deja tareas Y exámenes Entonces es como Ah ahora le va Pues estudio las clases Hago los ejercicios Que deja Y ya con eso Aprendo chido Y ya sin ningún problema O también Si no le entiendes A tu profe en línea Pues simplemente No entras a su clase Y estudias por tu cuenta Los temas que están viendo Y ya Vean por ejemplo Estos Las objetivas De campo De profundización En mi facultad Son estas Bueno se ve medio feo Pero Que sería Organización de sistemas Computacionales Ingeniería de software Yo creo que me voy a especializar En este Bueno Mi campo de profundización Va a ser este Ingeniería de software Y tecnologías de la información Y comunicaciones Es la otra Y por ejemplo La de ingeniería de software Tiene de sus optativas Administración de proyectos TIC Bases de datos avanzadas Criptografía Y negocios electrónicos Y desarrollo web Y organización de sistemas Computacionales Tiene dispositivos De almacenamiento Y entrada y salida Procesamiento digital De señales Sistemas de control Y sistemas embebidos avanzados Y tecnologías de información Y comunicaciones Tiene administración de redes Análisis y procesamiento Inteligente de textos Minería de datos Y seguridad Informática básica Y ya Y obviamente aquí abajo Tienen otras Otras optativas Del campo de profundización Como por ejemplo acá Que te pide aquí Optativa del campo De profundización Y puedes escoger Cualquiera de estas Puedes escoger Por ejemplo Inclusive Hasta física cuántica No sé si lo alcanzan a ver A ver Es que A ver Aquí dice Física cuántica Física cuántica De ocho créditos Y del décimo semestre Computo móvil Computación gráfica avanzada Base de datos distribuidas Arquitectura Que el servidor Tiene varias Tienes un examen De tu carrera A la mano bro Pero no puedo No puedo mostrar Ningún examen No puedo mostrar Ningún examen Mi pan y fresqui Si pudiera Pues si sin problema O si te tuviera Uno a uno Pero como esto Se queda grabado Pues no puedo Hola bro Una pregunta Quiero hacer mi cambio De ingeniería petrolera Ingeniería química ¿Crees que se pueda? Y algo así Según yo si se puede Según yo si se puede Se puede hacer el cambio De ingeniería petrolera O ingeniería química Solamente tienes que Ay a ver Y si no se puede Pues por ejemplo No sé si se pueda No sé si se pueda o no Porque De entrada No están en la misma facultad Ingeniería petrolera Está en La facultad de ingeniería Y ingeniería química Está en la facultad de química Entonces ahí sería Otro rollo Y también sería El rollo de las materias Y todo Pero no sé Si se pueda Según yo No se puede Tendrías que volver A hacer el examen Pero a lo mejor Y si Te estarían mintiendo Si Si se puede o no La verdad No sé Hasta donde mi conocimiento Me permite No sé La verdad Ricardo Jux Oye Juxi ¿Cómo ves que Diego Se cambió de carrera Bro Se cambió Él Tuvo que hacer Examen O sea Él ya estaba En la facultad de ingeniería Y tuvo que hacer El examen Para La facultad De De Conta Si hay cambio de facultad No se revalidan Ajá Exactamente Si hay cambio de facultad No se revalidan Efectivamente Así es Así es ¿Qué más iba a hacer? Según yo ya entregue Todo Ah pues me falta Mandar el correo Bueno Guardamos esto Lo cerramos Esto ya está aquí Guardamos Cerramos Y ahorita Este Voy a mandar un correo A mi profesor Para que me revalide Todas las tareas Que no hice Me recomendarías Darme de hoja temporal O hacer el examen Ah De hoja temporal Y hacer el examen Yo diría que sí Si tú quieres Ingeniería química Ve por ello ¿Por qué no lo metiste De primera opción? ¿Por qué tenías miedo De no quedarte? ¿O por qué? Supongo que es por tu pase Reglamentado ¿No Luis? O sea de que Según yo ingeniería química Pido más que ingeniería petrolera Creo que ingeniería petrolera Es de las que menos pide ¿No? Y ni en la falta de ingeniería Si no Pues corrígeme Pero sí Sí date de baja temporal Prepárate para tu examen De ingeniería química Pues saqué 102 No alcanzaba Ah ok Ah hiciste examen Perfecto ¿Cuántos pedía? A la madre Ingeniería química Pide más de 102 Hola Me dicen a cuánto pide Como 118 O como 113 ¿Cuánto pide? Ah no sé Pero son muchas de las que más pide Ingeniería en computación A ver tú que estás más metido en eso ¿Cuánto pide ingeniería en computación ahorita? ¿O cuánto pidió? Si sabes Si es que tienes el dato Bro yo me quedé a 5 ciertos De una ingeniería en la UNAM Y quería ingeniería geofísica Pero decían que pidieron Si todos es cierto Si pidieron 68 No ingeniería geofísica Esa si nadie la pide Tengo una amiga Que si está estudiando Ingeniería geofísica Y no O sea Le hago bromas de que También está Geofísica Y geo No sé cuál Creo que si está estudiando geofísica De la De todo lo de la tierra Y todo eso 106 No bro ¿Cómo? Te chamaquieron bien feo ¿Cómo que ingeniería geofísica 106 aciertos? No 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 bro Y pidieron 68 Ya me hubiera quedado En la UNAM Si bro En la UNAM Sin problemas Yo creo que lo más bonito De la UNAM A grandes rasgos Ahorita es Bueno En presencial ahorita No tiene nada de bonito La verdad Pero en En presencial En línea no tiene nada de bonito En presencial es lo chido Que es todo lo de Lo de poder Agarrar una bici Irte por todo Seúl Visitar a tus compañeros Amigos en otras facultades Como eres en otras facultades Conocer gente Salir No manches Todo lo extraño Creo Hola de equilibrio Sucursos de programación En C Me recomienda Soy de sistemas Del politécnico No Justo Llegaste al lugar indicado Mi pan Hasta parece que De hecho ahorita Justo acabo de compartir El enlace del curso De C Que es el que El que hicimos aquí Entonces deja Copio el enlace Y es este Este es el enlace Este es el enlace Del curso De programación En C Que te lo recomiendo Yo lo hice Yo lo Yo lo hice Pues si vaya Yo lo hice Y empezamos Desde lo más básico Desde que es una variable Casi casi De no saber programar Hasta estructuras De datos complejas Como árboles Grafos Y ya De donde es tu acento De A ver De donde creen De donde creen Que soy Brian tu dime De donde crees Que sea Y Y veamos Si si o si no Dímelo Dímelo A ver Pues A ver Piénsalo Piénsalo Brian Pues ahorita te digo De donde Pues date es mi segundo semestre Ah ok Si Pues ese Pero también depende De que estés viendo El curso Te digo que si abarca todo Por ejemplo A nivel UNAM Abarca lo que es EDA1 y EDA2 Que es estructura De datos de algoritmos 1 Estructura de datos de algoritmos 2 Te voy a enseñar El temario de Deodemi De nuestro curso de C Déjame Meto a Instructores Ah Y nos vamos A programa Página de inicio Del curso No No El programa Ahorita quito el filtro Aguanteme Como de chihuahua No bro Soy de la ciudad de México Jeje A ver mira Te voy a quitar el filtro Bueno Y Ahí está Ya pueden ver ¿No? En la introducción Antes de comenzar Bla 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 Descargamos Empezamos Desde los tipos de datos En C Entradas Salidas En los elementos básicos Los operadores básicos Operadores de asignación Puedes ver el temario Igual Este Dura 36 horas Y 20 minutos Y ahorita Con el cupón que te di arriba Cuesta 115 pesos Nada más While Ciclo for Igual le ayuda mucho A los del IPN La librería string Las funciones Tenemos secciones Por ejemplo Aquí ven Funciones Y abajo tenemos Ejercicios de funciones Existen todos ejercicios Después recursividad Arreglos listas y tablas Ejercicios de arreglos Después algoritmos de ordenamiento Estructuras Ejercicios con estructuras Apuntadores Ejercicios con apuntadores Manejo de archivos Cadenas Ejercicios con cadenas Ejercicios centrales de archivos Headers Aquí este proyecto está muy bueno Es un proyecto de contabilizar gastos Que yo lo hice De proyecto final Para mi materia De fundamentos de programación Y quedó bien Memoria estática Versus memoria dinámica Asignación dinámica De la memoria Algoritmos de ordenamiento Algoritmos de búsqueda C-Lion Que es un IDE De JetBrains Que está muy bueno Para programación En 6C++ Reforzantes de estructura de datos Aquí reforzamos todo Para que no quede ninguna duda ¿Por qué? Porque ya vamos a entrar A estructuras de datos Que es un tema pesado Introducción de estructura de datos Stack versus heap memory Estructura de datos dinámicas lineales Implementación de pila Implementación de cola Usando arreglos Aquí Usando arreglos Después listas ligadas Veamos que es una lista ligada Y después Lista simplemente Enlazada Lista simplemente Enlazada Lista ligada circular Lista ligada doble Lista ligada circular doble Pilas Colas Pero esto de pilas y colas Ya es con su implementación De listas ligadas Árboles Y bueno aquí hay otras secciones Que pues como estoy En el modo instructor Se ven Por ejemplo aquí Grafos Grafos parte 1 Parte 2 Parte 3 Y faltan más cosas Que voy a estar actualizando más Como los grafos pesados Pero aquí no se llaman pesados Se llaman ponderados Ponderados Que igual Esta clase No está publicada Vaya Pero Ahí está como de chihuahua Pensé el examen igual Para matemáticas Aplicadas A computación Supongo que Aplicadas a computación En la UNAM ¿Crees que se pueda Con las dos maneras En simultáneo? Con las dos carreras Híjole bro Híjole Matemáticas aplicadas A computación En la UNAM No bro La verdad no Va a ser una friegota Enorme Va a ser Va a ser horrible bro Te la vas a pasar mal A ver Déjenme pongo Otra vez el filtro Ahí está Mira Por ejemplo Te voy a enseñar ahorita El de El este Pues que ahorita ya vimos Nuestro Nuestro temario Básicamente Los primeros semestres Pura matemática Y programación Y ya después Se pone chido Pero no bro Mira este Jesús Yo creo que Con una carrera Es más que suficiente Por ejemplo Bueno es que igual Estuve viendo Porque si vas a aguantar Cinco materias Dándole duro Y no vas a dedicarte A nada más Yo te diría Estudio una carrera normal Llévatela relajado Haz contactos Haz amigos Sal Y visita otras facultades Para que en el futuro Te sirva más Y haz cosas Aparte de la carrera O sea si estás estudiando En computación Algo Ya sea informática Ingeniería en computación Ingeniería en sistemas O algo así Quédate ahí Y aprende más cosas Y desarrolla proyectos Aparte Por ejemplo Crea una página web Así chida Que Te podría hablar De cosas más complejas Pero a lo mejor El chat no los va a entender Pero si utiliza Utiliza O sea Crea tus APIs Crea Igual desarrolla Aplicaciones móviles Ya sean nativas Con Kotlin Y Swift Tanto para ellos Y Android O O multiplataforma Con Kotlin Con Flutter Con React Native Que serían como las dos Que te recomendaría Yo por ejemplo Me gusta más El desarrollo móvil Que el web Pero también tienes que aprender web Porque todo Necesariamente Pasa por web